...heterológica después de esta mañana fría de 9 grados, marcando la temperatura máxima de los 27, se mantiene soleado, agradable, continúa muy seco el ambiente, después por la noche finalizamos con 17 grados despejado y fresco para finalizar. Yo regreso un poquito más adelante con todos los detalles, muy buenos días. Carlos, este fin de semana ya este cierre, este domingo ya tiene planes, vaya considerándolo y es que en la imagen del satélite vemos que la nubosidad media y alta se concentra en puntos del norte, noreste, de la República Mija, agradable, agradable, continúa el ambiente muy seco y cerramos esta jornada con 17 grados fresco despejado para concluir. ¿Qué es lo que estaremos experimentando en los próximos cinco días? Como ven en pantalla hay cambios importantes, como le venía comentando, los valores van para arriba, este próximo lunes arrancamos con este ambiente cálido, 31 grados la temperatura máxima, incluso el martes van aumentando, 34 grados, se mantiene muy seco este ambiente, hay que estar muy pendiente de los espacios de telediario, estaría alcanzando los 28 grados este próximo viernes y desciende a los 14 grados. Hacia puntos del norte del estado, parcialmente soleado es el que predomina, temperaturas iniciales frías entre los 7 y 9 grados, pero ya por la tarde marcando entre los 26 a 27 grados. Hacia puntos de Sabinas Hidalgo, después de los 9 grados, después de esta mañana fría, marcando los 26 grados para esta tarde. Este domingo, temperaturas máximas entre los 24 a los 28 grados. Vámonos con la información para Linares, mínima de 10, máxima de 28 para el día de hoy, soleado también, muy seco el ambiente para esta jornada. Este lunes, marcando los 31 grados, martes 34 grados, incluso el miércoles aún incrementa a los 37 grados. Y en cuanto a la fase lunar, actualmente para esta tarde se mantiene soleado, agradable, muy seco el ambiente, es el que continúa. Después por la noche finalizamos con 17 grados, fresco para finalizar. Yo regreso un poquito más adelante con todos los detalles, no le cambien. Muy buenos días. Información del pronóstico del tiempo, ya tiene planes para el día de hoy. Vaya considerándolo y si vemos la imagen del sur, sureste, esto por el paso de este frente frío. Aquí en la región domina este ambiente cálido, incluso para la próxima semana para que esté al pendiente de la información. Por lo pronto para esta tarde la temperatura máxima es de 27 grados, soleado, agradable, muy seco el ambiente. Después finalizamos con 17 grados, fresco para concluir esta jornada. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos cinco días? Como le venía comentando, hay cambios importantes, los van muy secos, muy secos es la tendencia para la próxima semana. Incluso el miércoles y el jueves esperamos temperaturas veraniegas, muy caluroso de 36 a 37 grados. Este próximo viernes, muy atentos de la información del pronóstico del tiempo porque viene otro descenso en la temperatura. La máxima sería de 28 grados y desciende a los 14 grados. Hay que cuidarnos muy bien de cualquier enfermedad respiratoria ante estos cambios de temperatura. Hacia puntos del norte del estado, predomina el cielo parcialmente soleado. Temperaturas iniciales frías entre los 7 y 9 grados, pero ya por la tarde marcando entre los 26 y 27 grados. También predomina este ambiente cálido para el día de hoy. Y va en aumento incluso el miércoles, 37 grados. Hacia puntos del sur del estado, soleado, despejado. Para el día de hoy, temperaturas frías por la mañana entre los 6 grados. Galeana destacamos también, doctora Arroyo, 7 para Santiago, 9 para Cadereyta. Pero ya por la tarde, entre los 26 a 27 grados, marcando la temperatura máxima. Hacia puntos delinares, mínima de 10, máxima de 28, soleado, muy seco también el ambiente de grados. Y en cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante. El cambio es este próximo lunes 20 de febrero a la 1 con 5 minutos. Le damos la bienvenida a una luna nueva. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telediario. Muy buenos días. Gracias, compañeros. Tenemos 10 grados en nuestra temperatura, pero nos espera un día sumamente agradable. ¿Cómo estás, Jackie Aley? Muy bien, Priscila, gracias. 27 grados es lo que nos espera, soleado, Pris. Rico. 37 grados más adelante, como quiera. Le tengo todos los detalles y a cuidarnos de estos cambios de temperatura. Cualquier enfermedad respiratoria. Exactamente. Cambios bruscos, entonces cuídese mucho. Son las 8 con 5 minutos, aproximadamente 8 con 30. De nueva cuenta Jackie Aley con los detalles del pronóstico del tiempo. Por lo pronto seguimos con mucho más para ustedes aquí en Telediario. A prepararnos con todos los detalles del pronóstico del tiempo que nada nos agarre por sorpresa. Importante destacar la nubosidad media y alta que se concentra en puntos del norte y noreste. Esto por la corriente en chorro, pero no deja precipitaciones en las próximas horas. Continúa este ambiente muy seco, donde sí continúan estas lluvias. Por la noche finalizamos con 17 grados despejado para concluir esta jornada. ¿Qué nos espera en los próximos 5 días? Hay cambios importantes, como ven en pantalla, los valores van para arriba. Iniciamos esta semana con este ambiente cálido, 31 grados para este lunes. El martes continúa este ambiente muy seco, es la tendencia, 34 grados. Esperamos temperaturas veraniegas, sobre todo para este miércoles y jueves. Temperaturas marcando entre... La temperatura máxima será de 28 grados y desciende a los 14 grados. También hay que cuidarnos de cualquier enfermedad respiratoria ante estos cambios. Hacia puntos del norte del estado, parcialmente soleado es el que domina. Temperaturas máximas entre los 26 a los 27 grados. Vámonos para Sabinas Hidalgo, máxima de 26 grados soleado, muy seco para el día de hoy. 30 grados para este lunes, entre los 23 a 28 grados. Vámonos para Linares, 10, la mínima máxima de 28 soleado, muy seco el ambiente para el día de hoy. Y en cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante. El cambio es este próximo lunes. Le damos la bienvenida a una... No hay cambio. ¿No? Pues mira. Señora. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Gracias por recibirnos. ¿Qué decirle a su hijo ahora ya que es mayor de edad en todo el mundo? Ya, súper bien. Bien, pues ya, que vaya poniéndose a trabajar. Tengimos un detallito, mira. Tengimos un pastel para que puedan disfrutar en compañía este domingo. Exactamente. Y también agradecemos a Barbacoa, a don Pedro, porque aquí, mira, ya la más rica está ahorita, pero mira, en su punto para el taquito, echarle la salsa, la cebollita, el cilantro y mire, domingo de Barbacoa ya celebró, ¿no? Venga, si vamos a ir por ella. No, ya se las trajimos precisamente porque está cumpliendo años, Marcos. Dijimos que la barbacoa, que la barbacoa, don Pedro, porque mire, sabe deliciosa. Y todavía a esta hora y con un hambre que me cargo, va a saber mucho mejor, ¿a poco no? Lingo, claro que no puede faltar la barbacoa, don Pedro, en el domingo. La barbacoa, ya la estamos tirando por la barbacoa. Yo ya estoy saliva.